En este 2017, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas activó 10 alertas AMBER, correspondiente a la desaparición de menores en la entidad, de los cuales solo 8 menores lograron ser identificados. En el tema de la alerta AMBER, que se trata de la localización de menores de edad desaparecidos a través de este programa especial, se activaron 10 alertas durante 2017 y se logró la localización de 8 menores de edad. En los dos casos restantes se sigue la investigación de ambos menores, uno como desaparecido en esa modalidad y la otra persona, el otro menor, como no localizado. Además, más de 1.200 vehículos fueron reportados como robados, de los cuales el 55.8% fueron recuperados. Respecto al tema de extorsiones, principalmente en secuestros virtuales, se identificaron a 79 personas víctimas de este delito. En el tema del robo de vehículos se registraron 1.229 vehículos reportados como robados. Se lograron recuperar 686, lo que implica un índice de recuperación del 55.8%. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.